Buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Como ustedes pueden ver, mi traje fue elaborado con material reciclado. El reciclaje es la clave para cuidar nuestro medio ambiente. La separación de la basura contribuye a que no haya mucha descarga de basura. A la vez, promueve la utilización adecuada del papel, entre otros residuos orgánicos e inorgánicos. La basura no reciclada contamina el aire, el agua y el suelo. Presenta peligro para la salud de los seres humanos, de las plantas y de los animales. Cuidemos nuestro medio ambiente sembrando más árboles, ya que nos producen oxígeno y son esenciales para la salud y la naturaleza. Utilicemos la regla de las tres R's, que son reciclar, reutilizar y reducir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.